Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy es martes 25 de agosto Ya estoy trabajando, empecé ayer otra vez a trabajar, lo que pasa es que toda esta semana teletrabajo y ya la semana que viene pues vuelvo a mi marcha normal, habitual pero bueno, como sabéis, si me seguís hace tiempo, sobre todo por Instagram sabéis que siempre después de las vacaciones de verano nos solíamos ir una semana entera a Madrid pues de reuniones, para poner un poco al día y empezar la temporada, lo que queda de año pero con esto del COVID pues lo estamos haciendo en casa, vía videoconferencias entonces nos vamos a pasar toda la semana pues eso, reunidos por videoconferencias y ya la semana que viene pues empezamos cada uno ruta normal en nuestras ciudades así que nada, yo ya he hecho mi ratito de yoga, he hecho 25 minutos de yoga me he vestido, me he puesto ya mi crema y mi contorno de ojos y mi todo y voy a desayunar, que sabéis que siempre suelo desayunar el yogur que os enseño siempre de soja con cereales, bueno lo tenéis en mi rutina de mañana, la última que subí y hoy me apetecía mermelada, o sea una tostada de mermelada no sé, hace mil años que no como mermelada que luego os enseñaré cuáles, ahora es que no tengo mucho tiempo porque tengo que conectarme enseguida y quiero desayunar pero bueno que normalmente he visto las mermeladas porque sabéis que tiene un mogollón de azúcar pero sobre todo azúcar añadido porque azúcar va a llevar porque la mermelada es fruta y además pues que va a llevar pero he descubierto una que es pura fruta o sea tiene un porcentaje de frutas y azúcares añadidos muy alto y voy a probarla porque es la primera vez que la compro y no la he probado aún y luego os cuento si me ha gustado, si os la recomiendo y os enseño cuál es porque si no me gusta pues tampoco la voy a enseñar y nada eso, que me voy corriendo, corriendo, o sea me voy, no, está aquí ya tengo aquí la tostada, ¿veis? de mermelada de melocotón y una infusión de café verde y nada eso, que bueno es que ahora que estoy a contraluz nada eso, esta camisa, si me preguntáis, es de Tailandia de una tienda vintage que me compré cuatro por un euro cada una y bueno fueron las mejores compras, no sé, Dios que y nada eso, que bueno pues como voy a estar teletrabajando y aunque voy a estar todo el día metida en el ordenador porque ayer ya estuve desde las nueve de la mañana hasta las siete menos veinte de la tarde sin parar nada más que una hora para comer y hoy va a ser igual pero bueno, como estoy en casa tengo más facilidad de poder grabaros en algún momento y así pues también veis un poco como es mi día normal aquí y nada, si tenéis también vlog porque no tenía pensado subir este vlog y si no ya el vídeo del domingo pero bueno, he dicho, venga, voy a hacer lo que una semana que tienes un poco más tranquis que estás en casa, aún te lo puedes apañar así que nada, que voy a desayunar y os sigo contando bueno pues son las once y vamos a hacer una pausa de diez minutos pues para ir al baño, beber agua o lo que sea es increíble, o sea, de verdad que haya desayunado hace dos horas y tengo un hambre como si no hubiera comido en toda la noche o sea, como si me acabara de levantar con el estómago vacío pues así estoy, de verdad tengo un hambre brutal o sea, el estómago como un agujero en la boca del estómago pero bueno, no sé ahora mira, a lo mejor me parto una rodaja de sandía o algo porque claro, tampoco quiero comer excesivamente aunque bueno, hasta las dos no vamos a comer pero eso no sé, algo me haré la verdad y nada, hemos estado... hoy es que el día es todo de formación ayer sí que fue una reunión más de equipo y pues participamos todos porque tenemos que presentar como... bueno, pues un análisis de nuestros... de nuestro trabajo, de nuestros clientes y tal de lo que llevamos de año de este primer semestre y estuvimos todo el día con eso y hoy es todo el día formación entonces, pues eso a ver, es más tranquis porque no tienes... no es algo que te involucre a ti pero también es verdad que cuando estás tanto rato parado delante del ordenador escuchando a otra persona hablar y que tú tampoco tienes una participación muy grande ¿no? pues cuando preguntas algo también a veces como que yo que sé, hay momentos del día porque te entra más sueño sobre todo después de comer y se hace un poco más... ¿no? que hay momentos en los que tienes que estar como moviéndote o algo porque si no, a mí por lo menos me cuesta mantener la concentración pero bueno y nada mientras que estaba en la formación he tenido que ir corriendo un momento a la puerta porque me ha llamado un repartidor y es porque me ha llegado una de las cositas que le hemos cogido mi madre y yo a mi padre por su cumpleaños porque el cumple de mi padre es este jueves y el de mi madre es el sábado o sea, se llevan tres días y tres años mi padre es tres años más mayor y mi madre este año cumple 50 y mi padre es 53 y es verdad que es una pena porque cuando mi padre cumplió 50 le hicimos una fiesta sorpresa nos disfrazamos todos de los 80 compramos un fotocall lo decoramos todo con cosas de los 80 y nos vestimos todos así toda mi familia y tal porque bueno, siempre para el cumpleaños de mis padres vienen mis tíos, mis primos y tal a pasar el fin de aquí y así lo celebramos los dos el cumple de los dos juntos y nada, eso voy a ver qué me hago para comer que tampoco tengo mucho rato y seguiré con la formación y luego ya también a ver qué me hago para comer porque es que no tengo ni idea de lo que hacerme para comer ayer me hice ensalada de verano que es patata, cebolla bonito, huevo duro y aceitunas negras y hoy no sé lo que me voy a hacer la verdad pero bueno voy a ello bueno pues ya hemos hecho acabamos de terminar para la pausa para comer son las 2 menos 10 pasadas y volvemos a las 3 así que tengo una hora y 10, 5 minutos para hacerme la comida y comer y no tengo ni idea de lo que me voy a hacer pero vamos que como tampoco tengo mucha cosa pues no va a ser muy difícil la decisión nada, llenar la botella de agua también porque es que de verdad me acabo las botellas de agua como si, no sé pues ya no lo veis como si fuera esto agua, ¿no? y nada que os cuento pues eso, bien ha estado guay bueno es que jodín estoy súper emocionada porque es que hay muchas cosas que van a pasar estos próximos meses que no sabéis que no os puedo decir todavía porque soy un poco cauta en ese sentido aunque me puede la emoción y soy muy ansias también sé ser cauta en los momentos importantes y bueno lo voy a saber súper pronto pero eso que es como que de verdad ayer lo estaba pensando y lo estaba hablando yo aquí sola conmigo misma porque a veces pues hablo conmigo misma ¿no? es lo que tiene vivir sola y pasar tanto rato sola pero bueno a mí me gusta mucho hablar conmigo misma y estaba diciendo ostras Ana o sea es el primer año yo creo en mi vida que tengo ganas de que como que pase el verano y que tenía ganas de volver a trabajar y que tengo ganas de que pase el verano porque todo lo que viene a continuación hasta final de año es tan emocionante que me apetece más que sabes que haber seguido de vacaciones por ejemplo eso no me ha pasado nunca porque yo soy súper súper de verano o sea me encanta y estar de vacaciones o sea a quién no le gusta estar de vacaciones pero no sé es como que hay tantas cosas pues eso emocionantes que me motivan de las que estoy súper ilusionada que tengo ganas ya o sea tengo ganas ya de que llegue octubre o sea a partir de octubre es como cuando ya va a empezar todo y eso que tengo muchas ganas de que pase de contaroslo de compartir también pues esa emoción esa ilusión con vosotras y vosotros porque bueno la verdad que al final pues sois parte de mi familia de mi vida porque os cuento mis cosas y estáis ahí y os alegráis por mí cuando me pasan cosas buenas y la verdad que me apetece un montón o sea me apetece tanto como contárselo a mis padres o a mis amigas pues me hace la misma ilusión entonces bueno pues eso no voy a decir nada más pero que no sé estoy muy contenta estoy muy ilusionada y que tengo ganas de que llegue ya así que eso nada que no me enrollo que al final se me va a pasar la hora voy a ver qué me hago de comer y ahora os enseño por cierto mientras que estoy haciendo la comida que al final me voy a hacer me estoy haciendo arroz con salteado de ajos tiernos espárragos y gambas estamos cerca de llegar de los 30.000 suscriptores aquí por Youtube cuando llegue tengo un sorteo preparado super guay no sé yo creo que os va a encantar pero va a ser sorpresa o sea solamente lo voy a decir o dar algunas pistas de lo que va a ser pero quiero que esa sorpresa para que a quien le llegue sea más emocionante pero bueno que va a ser muy guay vale van a haber cosas tipo complementos maquillaje bueno muy guay y luego otra cosa que nunca he hecho ningún vídeo de estos en Youtube pero bueno quería preguntaros ya que tengo oportunidad porque me van a llegar varios paquetes y me están llegando durante estos días y me estoy aguantando sin abrir la mayoría porque había pensado se me ha ocurrido que que os parecería que haga un vídeo de un unboxing o sea enseñando los paquetes que me han llegado tanto de cosas que me han mandado marcas como cosas que yo me he pedido que sea como un haul pero tipo unboxing bueno que me dejéis en comentarios si os apetecería ese vídeo y así pues me espero y me guardo la ansia y lo abro con vosotras bueno pues ya tengo la comida hecha ahí veis el arroz con lo que os he dicho gambas espárragos y ajos tiernos así que nada voy a comer que ya son y media me quedan media horita a ver la verdad que trabajar desde casa como todos los trabajos tiene sus pros y sus contras obviamente pues te pegas todo el día en casa que al final se te hace un poquito pesado porque por lo menos pues cuando estás como yo digo en la calle cuando trabajo de normal pues hablas con gente diferente cada día estás en un sitio diferente te vas moviendo pero de verdad o sea no sabéis lo que una valora cuando no trabaja en una oficina me refiero a un sitio fijo sino que está en el coche y cada día está en un sitio diferente es tener un baño al lado de la puerta donde estás trabajando y poder acabar de comer como he hecho ahora y sentarme en el sofá un ratito comerme un unza de chocolate ver las noticias ver un vídeo en youtube leer un rato o sea eso o sea eso es maravilloso de verdad eso es maravilloso pero bueno como ya os digo todo tiene su pro y su contra o sea que que trabajar en la calle como yo os digo que lo llamo yo tiene también muchas pros no lo vamos a negar yo creo que hoy trabajo perfecto ¿no? bueno son las 5 menos 25 bueno es que no lo veis bien ahí y hemos hecho paradita para merendar 14 minutos así que voy a hacerme la merienda que me voy a hacer yogur con granola o sea lo que desayuno de normal que no he desayunado hoy y que me voy a hacer esta tarde para merendar ah por cierto que al final nos he enseñado la mermelada de esta mañana del desayuno que estaba buenísima por cierto aquí viene el momento del vlog de recomendación de comida sabéis que yo creo que no hay vlog en el que yo no recomiende algo de comer bien sea un plato una receta o un producto y hoy os voy a recomendar dos cosas que he descubierto una es la mermelada y la otra es lo que os voy a enseñar ahora porque bueno ya sabéis que un vlog mío sin recomendación de comida no es un vlog bueno una de las recomendaciones es que es coco deshidratado creo ¿no? a ver chips de coco exacto chips de coco deshidratados y nada no lleva nada más solamente lleva coco secado y laminado y listo o sea que es súper sano porque no lleva aditivos ni azúcares ni nada y nada lo compré en Carrefour ¿vale? en la sección de frutos secos y lo vi y dije ostras que guay están súper ricos me los estoy poniendo en el yogur que mirad como se me han acabado las pepitas de chocolate lleva frambuesas, arándanos la granula que hago yo que lo tenéis en un vlog de cuarentena el coco rallado y el yogur de soja y la siguiente es la mermelada de melocotón que estaba súper súper rica como os he dicho es una mermelada que es solo fruta de hecho se llama así ah no se llama pura fruta ¿veis? es de helio se llama pura fruta y es melocotón de la Valle del Ebro y es 100% fruta con los azúcares procedentes de la fruta o sea no se les ha añadido nada o sea es 100% fruta porque yo lo que me fijé es que hayan algunos que te ponían 80% 70% que aún así pues llevan azúcares este es 100% fruta o sea que y está buenísimo de verdad y hay más sabores de hecho yo quería cogerme el de ¿cuál era? el de ciruela porque la mermelada de ciruela me encanta o sea no sé mis favoritas son las de melocotón y la de ciruela así para tostadas ¿no? la de tomate también me gusta pero para comer pues eso y no había estaban agotadas pero la probaré también uy que me he dejado la nevera abierta por nada eso que voy a brindar que ya me quedarán no sé cuántos minutos esto es todo express pero bueno que no quería que se me olvidara se me pasara la recomendación del día bueno pues en las 7 menos cuarto he acabado de trabajar y nada me voy a poner a hacer unas cosillas que tengo que hacer de contestar mails y todo eso y ya me voy a cambiar y me voy a ir al río porque he quedado con una amiga para andar y que me dé un poco el aire porque si no es que me paso aquí el día encerrada entre estas paredes como veis pues mi día es cero interesante cero interesante pero bueno como muchas veces me habéis pedido grabar un día entre semana trabajando tal y digo bueno pues venga pues os voy a grabar pues ya me he recogido el pelo en un moño para ir más cómoda me he puesto toda la ropa de deporte que todo es del de caldón y mi mascarilla y me voy bueno esta riñedita es la que uso cuando he salido a correr alguna vez que es del de caldón pero así aquí me meto el móvil y lo llevo ahí y no lo tengo que llevar en la mano así que nada nos vemos a la vuelta bueno o sea se nos ha ido de las manos esto son las 10 menos 3 minutos o sea no sé si lo veis 21.57 y acabo de llegar a casa de andar con Vicky o sea heavy vale nos hemos puesto a hablar a hablar a hablar a hablar y nada 10 de la noche sin ducharme sin cenar y sin nada ya tengo un hambre mañana tengo que ir a comprar porque no tengo de nada o sea voy a cenar puré que hice el otro día que como siempre me hago que me sale para dos días pues tengo para hoy puré de calabaza y zanahoria y me voy a hacer una bola de mozzarella con tomate cherry que sabéis que es como mi plato socorrido y que siempre tengo de eso en la nevera y una rodaja sandía dios que hambre pero bueno antes me voy a duchar así que me voy corriendo a la ducha para poder cenar cuanto antes cena para vagas en toda regla las que me sigáis por instagram sabéis perfectamente de lo que hablo y mañana bueno mañana trabajo todo el día también pero mañana viene mi juanjo voy ya joven se irá por la mañana super temprano porque tengo que volver a bronchales pero bueno por lo menos mañana lo veo tengo muchas ganas de hecho he subido una foto de instagram muy romántica de los dos que yo nunca suelo subir fotos de nosotros juntos no por nada sino porque tampoco nos hacemos muchas y porque salimos siempre a fatal cuando nos hacemos fotos juntos la realidad pero me apetecía que no me quiero enrollar mucho ah bueno claro que yo digo yo de tomarme el sofá si tengo que editar este vídeo para tenerlo para dejarlo subido para mañana que es cuando lo voy a publicar y mañana trabajando obviamente no puedo hacerlo así que era que me voy pitando a ducharme a cenar y a editaros el vídeo este pues ya me he duchado me he puesto el pijama y aquí tengo el puré que he calentado como lo tenía en un tupper así no gasto plato y eso el queso y el tomate cherry y últimamente con el calor no sé si os pasa pero como que me lleno antes o sea tengo hambre tengo sensación de hambre muchísima pero empiezo a comer y no como para nada las mismas cantidades que comía antes del verano no sé yo creo que tengo más capacidad en invierno en verano soy más de helados cosas fresquitas pero bueno que eso también va días hay días que me pego ahí unos no como ayer que me comí una pizza entera yo sola para cenar que espero que bueno no se haya resultado muy aburrido este vlog que ha sido totalmente en estas cuatro parades todo el día tal cual pero esta es la realidad de un día de teletrabajo conmigo o sea y gracias que hoy he salido a andar porque otra vez estoy aquí 24 horas non stop en esta casa así que eso pues nada que paséis súper buena semana y el domingo otro vídeo un día de teletrabajo 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 ¡Gracias!